Bien, en el video anterior lo que hicimos fue crear un PDF a partir de imágenes, estamos vamos a utilizar el mismo PDF para imágenes por medio de la misma aplicación Photo Editor. Estamos en nuestra aplicación de archivos y ahora vamos a abrirlo. Vamos en Photo Editor. Y bien, aquí tenemos nuestras cuatro páginas. Lo que vamos a hacer es picar aquí en la camarita y aquí podemos ajustar el tamaño de nuestra foto, modificar el nombre y lo que vamos a hacer es darle donde dice guardar y guardamos nuestra primera imagen del PDF. Ahora vamos con la segunda y hacemos exactamente lo mismo. La ajustamos, podemos cambiarle el nombre y le damos clic en guardar. Puede ser PDFs de diferentes tamaños, Photo Editor los acepta de igual manera. Es una aplicación muy versátil, sí, así es. Gracias por ver este pequeño vídeo y suscríbete a httpsnosequehacer.com Gracias por todo.